¡Muy buenas a todos! Soy Juantru, bienvenidos a un capítulo más de... Capítulo no... Bienvenidos al torneo de Pokémon OU Vamos a ver los primeros cuatro combates Y nada, mucha suerte a todos Y en el primer combate de hoy vamos a ver cómo se enfrentan Misha contra Thunder Así que vamos a darle al play Landorus por parte de Misha y Siklif por parte de Thunder Que le hace truco y le acaba de cambiar el objeto a Landorus Entra Magnetric Y Siklif aprovecha para hacer... De fog, que ahora no me sale y quita la porquería del campo Y Siklif muere ante el ataque de Magnetric Entra Hitran, volteo cambio Veamos qué hace, aparte de romperle el globo Sale por patas y entra Landorus Para recibir el ataque de Hitran Que como es volador no le afecta los ataques de tipo tierra Dragonite, que le hace en la misma jugada Buenísima, veamos si Dragonite se aprovecha y se bufa Ahí está Danza Dragón Se ha subido las estadísticas Y hace vuelo Magnetric falla Si hubiera hecho un trueno lo revienta Vuelo es poco efectivo Ahí está el poder oculto Le hace mucho daño Tendría que haber intentado hacer... Otro ataque tipo Garra Dragón Incluso Terremoto Él aguanta muy bien porque es poco efectivo Y Dragonite muere Entra Lione Veamos que hace vuelto cambio Casi lo revienta Se cura con la valla Veamos si hace tambor Ahí está Y ahora supongo que va a empezar a pegar Con velocidad extrema Bomba Germen Tóxico Lione morirá en cuestión de un par de turnos Por la vida que le queda Bomba Germen Y Chansey muere Me queda un ataque más a Lione Veamos si hace... Ahí está velocidad extrema Y Magnetric muere y pone 1 El empate momentáneamente Pero haciendo solo le quedan 3 combates Gireninja contra Talonflame Pájaro osado No ha muerto Ahí está Shuriken de agua Y lo mató Veamos si se transforma Ahí está Gireninja forma es Pero contra un Pokémon de tipo ¡Oh! Plantas no llegan a cacer Excepto si le hacen Ventisca Y lo manda Donde lleme ese Aquajit Y Gireninja muere ¿Cuál es Kitran? Que hace erupción No le hacen mucho daño Es poco efectivo Y ahora es Azur Mario Que le hace tambor Cuidadito con Azur Mario Con tambor Que tiene Aquajit Y puede empezar a barrer El equipo de Thunder Veamos que hace Lucario Puño bala Es neutral Aquajit Sobrevive O sea A lo mejor ¡Oh! Lo ha matado Pero a Lucario Solo queda un punto de vida No creo que pueda matar A Landorus Encima es más lento Y Landorus Vence Así que Hombre Teniendo a Aquajit Quizás tendría que haber hecho Si lo tiene un Danza Espada O algo por el estilo Para subirse el ataque Pero bueno Thunder pasa a la ronda De perdedores Y Misha Sigue por la ronda De vencedores Así que vamos a poner Los resultados Vale Pues A ver Misha 6 Y Thunder 5 Así que Misha Pasa a la siguiente ronda Y Thunder Tendrá que llegar a la final Que ir por la parte de abajo Así que vamos a ver El siguiente combate Y en el segundo combate Vamos a ver Cómo se enfrentan Aldair Y Ángel Mucha suerte A los dos Aldair Le con Talon Frame Y Ángel Con Lupuni Veamos si tiene sorpresa Ahí está Le acaba de romper La habilidad Para pegar Con Playa Talon Frame Lo cambia igualmente No le gusta Ataque Z Ataque de tipo fuego Y Zando Y Zando Y Zando Le aguanta Casi que de milagro Lo cambia Y saca Tapu Fini Veamos que hace Talon Frame Y de vuelta Sale por patas Y entra Tapu Coco Que cambia el campo A campo eléctrico Ferrozo Ahí está Cabeza de hierro Le hace muy poquito daño Sale perdiendo Tapu Coco Por el daño De retroceso Por la habilidad Y por el casco dentado Y vuelve a entrar Talon Flame Que recibe unas drenadoras Cuidado con los ataques De tipo fuego Lo cambia No le gusta Y Periper Planta el clima De la danza lluvia Celestila Que sabe que Ah si Si que le afecta Drenadoras Pero claro No es de tipo planta Es acero volador Y Ferrozo Sigue poniendo cositas En el campo Por si quiere cambiar Que reciba daño Veamos si vuelve a poner Segunda hilera De púas tóxicas Si no me equivoco Podría poner incluso Una tercera Tapu Lele Que recibe bastante daño Solo por aparecer Y cambia A Zapdos Ya se ha acabado La lluvia Vuelve a cambiar A Tapu Fini Y vuelve a cambiar El campo Ahí está Fuerza en ganar Le hace mucho daño Veamos que hace ahora Tapu Fini No le da tiempo A hacer nada Tapu Lele Es más rápida Se lo ha comido Protección Ahí está Ese ataque que falla Veamos que hace Ferrozo Ahora Se va a sacar Más púas Peliper Como no toca El suelo No recibe daño Por las púas Ese giro Bola es poco efectivo Y venga Drenadoras de nuevo Para neutralizarle Ese Ahí está Ese huracán Cuidadito Que lo puede confundir Y lo confunde Y si hace daño El solito Lo bueno es que Con las drenadoras Se cura Algo de vida Y de vuelta No le gustas Recuerda que Tocar al Ferrozo Le hace daño Entra Swampert Cuidado que hay lluvia Aunque ya queda Poquitos turnos Ahí está Puño Hielo Daño neutral Y se hace daño Uy Cuando ha perdido El casco De rotado No sé cuando lo han hecho De salme No me he dado cuenta Cascada A ver si lo hace retroceder Pero recordad Que se está haciendo daño Solo por tocarlo Veamos que hace ahora Vuelve a sacar Talonfren Ya no está confundido Giro Bola Le hace bastante daño Y eso que es poco efectivo Y entra Zapdos Seguramente lo quiere sacrificar Ahí está Y no muere Por el daño de retroceso Megalufuni Recordad que tiene sorpresa Ahí está Puño Hielo Pasa la ofensiva directamente Y lo cambia No se fía de las velocidades Y entra Ferozón Que más o menos Aguanta El El ¿Cómo se dice? El golpe Del segundo giro Bola Por fin Acaba con ese Tapu Y ahí entra Otro nuevo Tapu Coco esta vez Protección para ver Qué hace Pájaro Osado Va Por todas Ahí está otra vez Pájaro Osado Daño de retroceso Y daño de Ahí está Se hace dañito Él solito Ahí está Garchomp Ahí lo hace otro Pájaro Osado Y ahora sí Que se va a morir No se muere Planta las Trampas Rocas Pájaro Osado Yo creo que no Ha sido la mejor opción Pero bueno Ahí está Ese Pelipper Que así que hace Se recibe Daño por las Trampas Rocas Es más rápido Garchomp Y acaba con él Pero ha puesto la lluvia Que seguramente era la intención Para poder pegar Tranquilamente Con Swapper Con más velocidad Megalopuni Que hará sorpresa Ahí está Hace retroceder a Swampert Veamos quién es más rápido Swampert es más rápido Pero Lopuni Aguanta el golpe Ahí está el ataque De Lopuni Facade Y acaba con él Celestila Veamos qué hace Se protege Patada alta Salta Y Megalopuni Se ha matado No sé si Al laír Se la ha olido Pero ha sido buenísima Volcarona Que ya en el lluvia Lanza Llamas Y Celestila La ha aguantado Atención que es el último Pokémon De Ángel Yo creo que lo suyo Es que ahora haga Danza Ahí la ha clavado La ha clavado Con esa danza Aleteo Entero de vida Ahora sí que puede acabar Con Celestila Doble Protect Le ha funcionado Y eso le va a ir muy bien Para que el tóxico Avance un poquito más Porque quizás Gracias al No No Ahí la ha cagado Ahí la ha cagado mucho Ahí la ha cagado Muchísimo Porque bueno Ahora puede hacer protección Y rezar por el doble Protect No tiene respiro Ya no puede hacer nada Celestila Celestila ya no puede hacer nada Esas trampas rocas Le van a dar La victoria A Ángel Porque ha hecho Que ese Talon Freak No pueda Sacar todo su potencial E intentar matar A Volcarona De un pájaro osado Aunque él muera En el intento Así que nada Ángel Pasa a la siguiente ronda Y Aldair Se tendrá que enfrentar A los perdedores Así que vamos a poner Los resultados Vale Están aquí Dale Ábrete Ahí está Aldair 5 Ángel 6 Enviamos la puntuación Y nada Pues ya tenemos Otro combate O sea Ya sabemos Quienes se van a enfrentar Aquí Así que venga Vamos a seguir Viendo combates Pues vamos a ver El segundo Bueno ya El tercer combate Donde se van a enfrentar Miguel Enchu Contra Morán 503 Así que Mucha suerte A todos A los dos Uy Ahí está Don retroceso Contra el Logro Ahí está Ida y vuelta Súper efectivo Le hace daño Y entra Tanque de guerra Que aguanta muy bien El escaldar Y no se quema El logro se cura un poquito Y ese tóxico Para empezar a mermar Pero aprovecha Y lo paraliza Atención Como no Tampoco le afectará mucho Aparte de él Oh Psicoataque Le hace mucho daño Escaldar Lo aguanta muy bien Veamos Si sigue haciendo Psicoataques El tóxico Es muy peligroso Lo cambia Y saca Ferrozón Y está paralizado No puede hacer Nada Cambia Y saca Pájaro Suicida Que le pega Y acaba de perder La habilidad De pegar Con más rapidez Uuuu Danza Espada Muy bien visto No le gusta Y saca A Tiranita Que aguanta Muy bien Los golpes De Talonflame Se cura Oh Tiranita con restos Interesante Toxapex Veamos Ahí Planta cosas La tormenta Arena Recia Veamos Si le hace Algo interesante No cambia A Ferrozón Con Ferrozón Sabe que está muy bien Y la parálisis Le está fastidiando Un montón A ese Toxapex Vuelve a entrar Talonflame Y lo mata Sigue aprovechando Y pone más porquería En el campo Don Retroceso Intimida a Ferrozón No creo que le importe Mucho Terremoto Bueno pues yo pongo Aquí mis drenadoras Para ir curándome Con daño residual Y dice pues yo salgo Por aquí Ahí recibe Doble daño Toxapex Segunda hilera De púas Como no tenga nada Para quitarlo El tanque Ahí está Drenadoras Le quita Muy poquito Ferrozón Dice bueno Yo me voy a ir curando Con Con como se dice Con drenadoras Ahí está Un ataque que le hace Muy poquito daño A cartoon Espada santa Súper efectivo Recibe algo de daño Por iron Ahí está La tercera hilera De púas Se protege Ahí está Espada santa No le hace nada Porque se ha protegido Y cambia a Gliscor Que sabe que con espada santa La aguanta Muy bien Ahí entra en función La toxisfera Para ir curándose Y ahí va Don Retroceso Veamos que hace Que le quita El objeto Y ya nos Scarf Eso le va a fastidiar Bastante Y cambia A Altaria Veamos que hace Altaria Se come El ataque De Don Retroceso Le hace mucho daño Y lo cambia Porque no le gusta El resultado Ha fallado El ataque Contra el logro Cuidado que un ataque De tipo agua Le va a hacer Mucho daño Y de vuelta Lo sabe Y va a cambiar Y saca A cartoon Veamos que ataque Le va a hacer Oh Intenta paralizar Y ha fallado El ataque Ha sido una jugada Muy arriesgada Porque el andorús Al ser de tipo tierra No lo hubiera afectado Entra Ferrozo Le quita El objeto Ahí está Adiós Lost Ahí está Latigazo Si no me equivoco Le hace poco daño Cartoon Que intenta matarlo Pero no va a poder Y cambia A Gliscor Le quita La Toxisfera Que ya le da igual Y veamos Que hace ahora Le vuelve a pegar Le hace menos daño Oh Que se cura Que se cura Veamos si tiene protección No No tiene protección Y Gliscor Ahí le pega Y lo mata Atención con Gliscor Que se ha subido el ataque A la Kazan Medami Que va a ser la Mega Ha recibido mucho daño Solo por aparecer en el campo Va a ser más rápido Obviamente Yo hubiera cambiado A Tiranitar De primeras Veamos si tiene Una certera Persecución Oh Que buena Que buena Quería huir Y ha dicho Tu de aquí no te mueves Entra Don Retroceso Cuidado con los ataques De tipo tierra Oh Un ataque de tipo lucha Por 4 Don Retroceso Muere Entra Altaria Veamos si es Mega Aquí tenemos por fin La Mega de Moran La Avalancha La hace retroceder Aunque no sea super efectiva La Tormenta Arena Le hace daño Y le ha fastidiado Un montonazo Entra Ferrozone Se protege Ahí está Vuelve a pegar Por la parte super efectiva Le da igual todo Quiere acabar el combate Aunque sea por lo penal Y ahí está Ese Ferrozone Que muere Y entra Excadrill Mira Daño neutral Si no me equivoco Y muere Entra ahí Tanque de guerra Lo va a tener difícil Pero bueno Está paralizado Terremoto Super efectivo Adiós muy buenas Ojito Que solo le queda Kyuren Black Así que la cosa Va a estar complicada Cabeza hierra Es más rápido Y Kyuren Black Gracias a toda la vida Que ha perdido Solo Por entrar en el campo De batalla Ha hecho que no aguante El ataque De Excadrill Así que Moran Pasa la siguiente ronda Y Mikkel Onchu Va a la ronda De perdedores Bueno Vamos a poner Los resultados Donde Mikkel 5 Y Moran 6 Están siendo todos Combates 5-6 5-6 5-6 Muy intensos Muy igualados Vamos a ver El de Juan Tru Contra Mike Y aquí ya tenemos El último combate De hoy Donde vamos a ver Cómo se enfrenta Mikkel Oncito Kawai Contra Juan Tru Mucha suerte A los dos Me cuesta incluirme Como si aquí no pasara nada Así que vamos para allá ¿Y qué pasa? Ahora Mikkel Oncito Abre con Murcielag Con Gliscor Y Juan Tru con Garchon Que empieza poniendo Las trampas En el campo del rival Pega Y falla La primera llamarada Buenísima Retroceso Hace daño Con casco dentado Y con piel tosca Vuelve a pegar Y le quita poca vida Así que no Creo que le interesa Seguir por ahí Terremoto Y lo cambia Entra Venusur Veamos qué tal Venusur Le hace bastante daño Un 35% Lo mega evoluciona Terremoto Bueno ahora le quita menos Pero no es que vaya muy bien De vida Se cura con síntesis Y está Murcielaguito entero de vida Y Venusur Pues no tanto Se cura con Drenadoras Veamos si lo va a cambiar Lo cambia No le gusta tener Drenadoras Y entra el Setorro Bomba Lodo Le hacen mucho daño Bomba Lodo Lo dejan medio muerto Espora No lo puede dormir Porque es de tipo planta Drenadoras No le interesa Drenadoras Bomba Lodo 41% Medami Que tendría que haber Intentado matarlo Esperaría el cambio Seguramente Y no puede matarlo Va a ser que no lo mata Lo cambia Y saca Oh a Snorlax Veamos que hace Síntesis Segurante De vida Contra un Snorlax Espora Snorlax dormido Mira que bien Está dormido No puede hacer nada Y entra Garchomp Que tiene Llamarada Bomba Lodo La aguanta muy bien Por ser de tipo tierra Y cambia a Gliscor Veamos que hace Llamarada Efectivamente No es que le hagan Mucho daño Terremoto Ese Garchomp Está bastante tocado Cola Dragón Y falla Perfecto Terremoto Y Garchomp Lo único que ha hecho En el campo Es poner las trampas rocas Azur Marril Veamos que hace El bichito Terremoto Metad de vida Se cuela con la valla cítrica Tambor Atención con ataque Azur Marril Aquajet Murciélago Ha muerto Entra Greninja Veamos quién es más rápido Aquajet Oh lo ha aguantado Pulso Umbrío Poco efectivo Y aguanta el ataque Ahí está Aquajet Ahora no hay resistencia Y muere Entra el Setorro Veamos que hace Desarme Adiós Setorro Entra la nube Le intimida Y le baja un poco el ataque Aquajet Súper efectivo Adiós Muy buenas Entra la cosa de metal Aquajet Casi lo mata Se cura con la Citrus Berry Le golpea Y adiós Azur Marril Si no le hubiera hecho la intimidación Seguramente hubiera muerto Magnethon Ya no puede cambiar de Pokémon Es más lento Y no la salida cuenta la jugada Ahí está Gigavoltio Y muere ¿Quién le queda? Le queda Talonframe Que recibe mucho daño Le pega a Magnethon Y muere Entra Conkeldur Atención que hace ataque tipo Z El ataque Pajarosado Z Lo revienta Solo le queda Venusur Y Snorlax Respiro Atención que está entero de vea Fallan las primeras Drenadoras Lanza Llamas Suerte que tiene la viad Sebo Segundas Drenadoras Por fin entran en el campo Pajarosado Va a por todas Y lo mata Entra Snorlax Que está dormido de antes Y Llamita Se cura Atención que solo les queda Un Pokémon a cada uno La única diferencia es que Llamita tiene las Drenadoras Y no se las puede quitar Lanza Llamas Que le hace poco daño a Snorlax Porque tiene Sebo Y le quita la mitad Ahí está Pajarosado Le hace algo de daño Se sigue haciendo maldición Y se sube siguiendo la defensa Lanza Llamas Se cura Y con las Drenadoras Snorlax Snorlax se sigue subiendo Atención Las estadísticas Ataque y defensa Las tiene muy altas Retroceso No, retribución Perdón Sigue haciendo maldición Y yo no sé por qué No acaba ya el combate A lo mejor Quiere asegurarse el golpe Ahí está esa maldición Le queda una maldición más Para tener el Snorlax Por las nubes Y veamos Qué pasa ahora Otra maldición Madre mía Y ya Esto ya creo que ya está hecho En teoría Talonflame No es un Pokémon Que aguante muy bien Ahí está Frustración Que va en función De la amistad Y nada Pues Snorlax Se alza con la victoria Vamos a poner los resultados Pues nada Vamos a poner los resultados Donde Mira Juantru 6 Mike 5 Enviamos la puntuación Y todos los combates Han estado súper reñidos Con un Pokémon Solo para cada uno Superviviente Eso Eso está muy bien Eso quiere decir Que más o menos Todo el mundo Tiene el mismo nivel Y eso es muy bueno Así que nada Esto ha sido todo por hoy Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego